Dos personas mueren en accidente de tránsito en la vía Panamericana, sector de Miroío, vía Pasto. Las personas fallecidas fueron Segundo Portilla, conductor del camión, y Henry Lozada, conductor del bus. El accidente fue entre un bus de transipiales y un camión de carga, los cuales chocaron que dejaron además 18 personas heridas que fueron trasladadas en diferentes ambulancias a centros asistenciales. En otros hechos, un accidente de tránsito en Andalucía, una camioneta, choca contra vivienda. El tránsito llega al lugar de los hechos, mientras los afectados llegaron a acuerdo mediante un contrato de transacción.